vamos con el siguiente diagnóstico 2009 acura mdx 3.7 el cliente viene preocupado asustado ahuevado porque de repente le apareció ese gran montón de luces mire abs luz de forward drive bsa el triangulito y dice y revisar sistema y bs mire usted que estará pasando señores primera parte 240 354 889 si usted tiene ese problema le recomiendo que se vaya con su mecánico confianza su tema cercano si no vengas de cada 50 10 garet avenue 2 40 3 5 4 8 8 9 7 entonces qué es lo que estoy haciendo acá estoy investigando si el problema está en el sensor o el problema va a estar en el conector eléctrico miren ustedes maestro agárrenme aquí por favor como podemos ver acá la primera prueba que yo estoy haciendo acá recuerden que aquí tiene que haber un positivo y tiene que haber un negativo observen acá tenemos positivo no tenemos negativo pero positivo no hay señores que estará pasando acá dos cuarenta tres cinco cuatro ocho ocho nueve siete porque